¿Qué es la justicia? Estamos hoy presentando en la justicia, como bien decías, una quinta tanda de denuncias hechas por los vecinos anónimamente. Son 13 denuncias que tienen realmente, hablándolo con Abel, una buena calidad en cuanto a que hay detalles importantes para poder hacer una investigación en cuanto a nombres, apodos, patentes de vehículos, horarios, direcciones. Realmente contento de que poder ser un brazo de la justicia para que la justicia pueda investigar realmente y que los vecinos colaboren anónimamente en esto que es el flagelo de la droga. Hay de todos los casos, tenemos distribuidos cuatro buzones, que lo quiero recordar donde están distribuidos. Están uno en el Q6, otro en el hospital, otro en la catedral y otro en el palacio municipal. Hay de todas direcciones, obviamente está muy bueno, que realmente los vecinos de los distintos lugares se acerquen y entiendan que es una posibilidad de poder, como te decía, denunciar a la persona que vende droga. Y esperemos que se siga animando el vecino, que sabe dónde se vende y que no sabe cómo llegar a hacerlo, que sea esta herramienta, la del buzón, el buzón vida, para poder realmente hacerlo. También quiero contarles que acá arriba del escritorio tenemos los cuatro ingresos pasados que hemos hecho por Fiscalía con el sello de recibido, que quiero que ustedes lo puedan ver para que vean que estas denuncias se presentan en la Fiscalía, como lo estamos diciendo. Y aquí tenemos la quinta denuncia, que como te decía, incluye 13 denuncias distintas. Nosotros no podemos saber si directamente son detenciones por las presentaciones que hacemos. La justicia investiga y no nos dice a nosotros qué resultados tienen en base a nuestras denuncias. Ojalá que las denuncias que estamos presentando le aporten a la justicia la posibilidad de avanzar más rápido y profundamente en cuanto a las personas que se dedican a vender drogas. Llegamos a que la gente confiara en el sistema, confiara en la herramienta de denunciar anónimamente lo que la gente ve todos los días. Y hoy vemos un nivel de detalle en la denuncia. Yo le comentaba hoy a Sebastián que es la primera vez que veo que las 13 denuncias que recogimos en los buzones vida eran 13 denuncias concretas. No había nada más que 13 denuncias en los sobres. No había papelitos, no había folletos, no había volantes, no había ni una cosa que fuera nada más que una denuncia de drogas. Y con un nivel de detalle que yo nunca había visto hasta este momento. Y quizás tenga que ver con que confía en que estamos yendo en el camino correcto y que ve que la justicia está poniéndose a la altura de las circunstancias y que se están haciendo detenciones. Y hoy le preguntaba al Intendente si había detenciones que se habían hecho en función de esta denuncia. Nosotros no tomamos ninguna nota de esta denuncia. Yo solamente hago un filtro de ver si los textos de las denuncias tienen alguna verosimilitud con un hecho de drogas. Nada más. Filtro los comentarios que no tienen nada que ver con esto. Porque al principio encontrábamos cualquier cosa. Sin perjuicio de ello, estoy en condiciones de decir que personas que figuraban como denunciadas en algunas de las oportunidades anteriores han sido detenidos por denuncias de drogas. Naturalmente, por los tiempos, seguramente venían en investigaciones que ya estaban en trámite.